Ahora vamos a hablar de César Acuña y de Alianza para el Progreso, tras cuernos palos dicen, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que se eligió, ni modo. Bueno, resulta que después de haberse detenido a este senderista que adoctrinaba niños aquí en el Distrito de la Esperanza, en la provincia de Trujillo, se siguió con las investigaciones y se descubrió, pues, que estaba militando en Alianza para el Progreso, ya, eso es lo peor, pues, o sea, Alianza para el Progreso está cobijando todo lo que puede, ¿ah? O sea, está reciclando lo peor, está reciclando lo peor, ¿no? Ya tenemos, pues, a los mochazueldos, tenemos a los violadores, tenemos un montón ahí, pero ya senderistas, no te pases, pues, ¿no? Se descubrió que estaba militando en APP, pero no solamente se escribió una vez, porque, digamos, oye, se escribió una vez a cualquiera, no, se escribió por cuatro oportunidades en APP, ¿no? Y ha salido el señor César Acuña a decir que él no tiene, como siempre, ¿no? No tengo la culpa de nada, ¿no? Es culpa de ti, de Nene, de Mengano y todos los demás, menos mía. Bueno, en esta vez también ha hecho lo mismo y le ha tirado la puntería al Jurado Nacional de Elecciones, diciendo, yo no tengo nada que ver, mi partido no tiene nada que ver, la culpa, toda la culpa, es del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el máximo órgano electoral ha respondido y lo ha hecho de esta manera, a través de su cuenta oficial. Ahí tenemos la cuenta oficial del Jurado Nacional de Elecciones, y ahí, en este fact-checking que le hacen, dice, el Jurado Nacional de Elecciones no verifica los antecedentes penales o judiciales de los afiliados a una organización política. Esta función le corresponde a cada partido o movimiento al momento de adherirlos. El Comité Técnico del fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones recuerda que la función de los organismos electorales es la verificación de la identidad de los afiliados en coordinación con RENIEC, tal como lo indica el artículo 7 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Registro y Organizaciones. Entonces, dice ahí, falso, el registro final no es el partido, dijo José Saraculla. Estoy leyendo textualmente, ¿ah? El registro final no es el partido, el registro final es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, antes de inscribir a un militante, en el Jurado Nacional de Elecciones, que es la instancia final de inscripción, el que debe preocuparse es el jurado, dijo César Acuña. Y ahí tienen un sello grandazo encima que le dice falso, ¿no? Dice el artículo 18 de la Ley Orgánica de Partido, señala las organizaciones políticas, regula la afiliación de los ciudadanos que tienen expedito su derecho al refragio, si no pertenecen simultáneamente a otra organización política y cumplen los requisitos adicionales que su estatuto establece, siempre que no contravengan lo dispuesto en la Constitución. Sobre el caso de Juan Santos Romero, él ha sido presentado por Alianza para el Progreso como afiliado hasta en cuatro oportunidades, desde el 2009 hasta el 2017, como consta en estos documentos, así señala el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, para hablar un poco más de este tema, porque necesitamos que también expertos nos orienten, hemos tenido contacto ya con Elzo Elguera. Él ya se encuentra, Elzo Elguera, en contacto con nosotros, especialista en temas electorales. Enzo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué gusto saludarte. La realidad es un tema bastante polémico, el cual se tiene que desarrollar y se tiene que tratar, porque de alguna manera hay que abordarlo finalmente para poder confrontarlo y además resolverlo. Efectivamente. En un primer momento, ¿te causó sorpresa que un senderista que ha purgado condena, 12 años estuvo condenado por terrorismo, haya salido y ahora se haya inscrito en un partido político y haya sido detenido adoctrinando niños en esta idea insana como es el senderismo? Bueno, en realidad sorprende, pero no mucho en el sentido de que, por ejemplo, hablando de normas electorales, no hay ninguna norma que prohíbe que tú no tengas militantes al nivel de los partidos políticos que, por ejemplo, hayan tenido antecedentes de terrorismo, o que hayan sido sentenciados por terrorismo. Entonces, no hay un marco jurídico, la norma jurídica no ha evolucionado, porque la norma tiene que afrontar los problemas reales y actuales, y si no los afronta, tienen que proyectarse los mismos. Y la norma electoral, lamentablemente, en la actualidad, no ha pensado en esos supuestos. Correcto. Sin embargo, hay filtros, o sea, se tienen que poner filtros también, porque cada partido no puede recibir a... Porque si entra un senderista, yo decía, si entra un senderista a un partido político, entonces recibamos a extorsionadores, sicarios, violadores, a todo el mundo. Entonces, hay que tener un filtro. Enzo, el primer filtro, podemos decirlo, el primer filtro donde tiene que ser el primer cernidor para evitar que estos malos elementos se infiltren en un partido de ahí en el Estado, es la organización política. No hay forma de que la organización política se deshaga de esa función, de esa labor. De hecho, hay una responsabilidad que es compartida. Primero, los partidos políticos que, obviamente, inscriben a sus militantes, y, por otro lado, también el asunto de la tecnología, que solamente se aplica en etapa electoral. De hecho, los partidos políticos pueden filtrar los antecedentes de sus candidatos políticos cuando se inscriben y participan en elecciones. Y, fuera de esto, se desactiva este sistema de verificación y, al desactivarse, los políticos o los partidos políticos no tienen a quién consultar, o muchas veces no tienen tampoco la logística para hacer la consulta de los antecedentes. Y esto debería estar activo todo el tiempo. Entonces, sí hay una responsabilidad compartida. Primero, los partidos políticos, pero también están diciendo a los partidos políticos que ellos no tienen forma, logísticamente, de hacer este proceso de verificación. Porque, por supuesto, que es una corresponsabilidad compartida. Correcto. Ahora, pero un partido político mínimamente tiene que pedir algunos documentos para que te escribas, pues. Lo que sucede es que acá, tal vez, por ganar el partido APP, ¿no? Por ganar, tal vez, y decir que tiene la mayor cantidad de militantes a nivel nacional, ¿no? Ha metido, pues, a todos los que ha podido ahí, ¿no? Sí, claro. De hecho, partidos políticos grandes deben tener una mayor tasa también por el nivel de inscripción de personas que puedan estar relacionadas con algunos hechos o delictivos o condenados por haber sido delictivos, porque es una proporcionalidad también, porque obviamente los filtros no son perfectibles y, evidentemente, a mayor muestra o a mayor cantidad de militantes ese porcentaje termina aumentando y termina siendo superior. Y seguramente en más de un partido político podría haber alguna sorpresa o algún incidente y los partidos políticos tampoco están asumiendo ese rol finalmente de, uno, no solamente responsabilizarse, sino que hacen los partidos políticos para exigirle a los entes electorales que también tengan un trabajo en conjunto con ellos para que a través de la tecnología y la verificación que hemos estado hablando, pues cumplan ambos con ese rol fiscalizador y de control que deben haber de los militantes y, además, perfeccionar la norma electoral. Como dije, hay mucho pampo rebanar en ese asunto. Efectivamente. Hay que recordar que este senderista, Juan Santos, estuvo preso 12 años. Ojo, 12 años estuvo recluido por haber ejecutado, él era miembro de la columna senderista y asesinó a cinco personas cuando él tenía 20 años. Por eso estuvo él preso 12 años. Pero lo que nos llama la atención acá, y lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, lo ratifica, en el sentido que este señor se ha inscrito en APP en cuatro oportunidades, desde el 2009 hasta el 2017. O sea, ¿tantas veces se le pasó la tortuga a APP? O sea, ¿tan difícil fue discriminar esta situación? El asunto es que no han discriminado a ningún militante ni tienen los antecedentes policiales o antecedentes penales o policiales de ninguno de los militantes. Es únicamente los partidos políticos piden estos requisitos por existencia del Jurado Nacional de Elecciones cuando van a inscribir a sus candidatos y ahí muchas veces se dan cuenta que los candidatos o los militantes que se conocen de antiguo tienen antecedentes y entonces no pueden postular o no deben postular porque obviamente van a representar una mala imagen de lo que están haciendo. Entonces, ese es el tema de fondo. No se está aplicando ningún filtro a ninguno de los militantes y pueden haber muchas más sorpresas desagradables en APP y en muchos otros partidos políticos porque nadie está aplicando este tipo de filtro. Ningún partido político siquiera ha salido tras este tema a decir nosotros como partido político sí hacemos esta filtración porque honestamente no lo está haciendo ningún partido político. Ahora, esto va a motivar obviamente pues que el Congreso intervenga como ya lo va a hacer. ¿Tiene vela en este entierro o ya es más aprovecharse de la situación? Mira, podrían hacer hasta una comisión investigadora pero en realidad eso sería un poco desparcecer el tema de los recursos porque puede ser condenable sin embargo no es ilegal porque la norma no lo prohibió. Ni siquiera estamos de acuerdo y creo que la mayoría de peruanos que somos conscientes de esa parte de la historia del país estamos conscientes o estamos de acuerdo. Sin embargo al no ser un tema ilegal la investigación en el Congreso no va más allá de aprovechar quizás la oportunidad de interpelar o puede ser lo que tiene polido o puede ser a las autoridades electorales y podrían ellos también como que sumarse un poco a este a este cargamontón mediático pero lo cierto es que las observaciones deben ir más allá de la llamada de atención y de las humanizaciones sino es ¿cómo mejoramos esto? Pues si ya ha pasado activemos los filtros y seguramente los partidos políticos se van a enterar de más de una sorpresa que en la actualidad no son conscientes y con eso vamos a tener no solo mejores militantes o militantes ejemplares sino también mejores autoridades electas entonces es importante ver cómo resolvemos el problema más allá de la crítica que pueda corresponder a un error y a un sistema electoral que tiene que evolucionar y que tiene que evolucionar con normas prohibitivas acerca de las personas condenadas por ejemplo por terrorismo que pueden tener un apartado muy especial de la reinserción en la sociedad de las personas que han sido condenadas por algún tipo de delito penal porque este es un caso que va contra el tema de derechos humanos y por supuesto que podríamos enfocarnos y que la ley electoral no permita este tipo de situaciones Entonces replantear todo para poder comenzar a trabajar dentro de las organizaciones políticas o sea las organizaciones políticas desde ahora ante este caso deberían estar ya comenzando a revisar a cada uno de sus militantes para poder determinar y hacer este filtro la cantidad no te da calidad la cantidad de militantes no te da una calidad de buen partido político y eso hay que entenderlo Sí definitivamente es una lección que nos deja en la opinión pública para poder enfocarnos y para poder perfeccionar nuestro sistema electoral y los partidos políticos por supuesto tienen que exigir que todo este sistema de verificación puede estar en línea y consultable para los militantes para las autoridades electorales también al interior de los partidos políticos porque tienen una responsabilidad y una función para con la ciudadanía Bueno para cerrar porque ahora van a enfrascarse ahí en este tema de de los afiliados y los militantes esto tal vez sirva de excusa para también este debilitar al sistema electoral que bien ellos lo tienen bien claro en agenda ¿no? lo tienen bien claro en agenda sí definitivamente van a aprovecharlo porque esta es una oportunidad de volver a citar nuevamente a todas las entidades de los sistemas electorales a FEMI a la OMP al jurado nacional de elecciones y hacerlos revisar sus mecanismos y sus propuestas y como te digo va a haber una parte de chocomediátrica que se puede desarrollar que en tanto no todo el mundo intente no responsabilizarse y no asuma la responsabilidad que le corresponde porque hay una responsabilidad compartida y para terminar Enzo también otra insensatez del congreso es hablamos pues de los filtros y también uno de los filtros dentro de un proceso electoral eran las elecciones primarias que se han venido postergando desde hace bastante tiempo por el tema del COVID y veían la excusa perfecta para poder patear el tema ahora se ha presentado una nueva iniciativa legislativa que propone nuevamente modificar en este caso la ley de organizaciones políticas para ampliar las elecciones primarias para elegir a los candidatos a la vicepresidencia al parlamento anino consejeros regionales así como regidores o sea quieren seguir de alguna manera trastocando en este caso las primarias ¿no? Sí lamentablemente las normas se hacen y se postergan las aplicaciones primero fue por el COVID y cada vez se votan mayores cosas para tratar de evadir la responsabilidad de tener mejores elecciones o elecciones más controladas no nos sorprenda que luego aparezca algún proyecto de ley que quiera eliminarlas porque muchas normas que vienen de parte del Congreso son muy desproporcionadas muy descabelladas sin mayor sustento o análisis técnico que responde un poco más a la preventa de los partidos políticos y de las personas que detentan el poder en su interés correcto Enzo te robo dos minutos más vamos a escuchar qué dijo César Acuña qué dijo César Acuña ante la respuesta que ha dado el jurado nacional de elecciones escuchemos al líder de APP con esta publicación a través de sus redes sociales el jurado nacional de elecciones desmintió a César Acuña y aclaró que no verifican los antecedentes penales o judiciales de los afiliados a una organización política el máximo ente electoral sostuvo que esa función le corresponde a cada partido o movimiento al momento de adherirlos pero el presidente fundador de Alianza para el Progreso no entendió el mensaje tranquilito pues tranquilito para aclarar al jurado el jurado tiene la responsabilidad de no de no tener registrados terroristas en cualquier partido político nacional entonces acá lo que estoy hablando es que el jurado está avalando a los terroristas el hecho de no querer desafiliarlo ¿qué mensaje está dando? en forma racional está diciendo está avalando para que los terroristas en este caso este terrorista siga registrado en Alianza para el Progreso entonces tenemos el aliado del terrorista la polémica surgió cuando salió a la luz que Juan Santos Romero de 57 años acusado de intentar reactivar a Sendero Luminoso en Trujillo figuraba como afiliado válido en el partido de César Acuña este sujeto fue sentenciado y hasta recluido en el penal Pixi por terrorismo durante 16 años a pesar de estos antecedentes Alianza para el Progreso lo presentó como su afiliado hasta en cuatro oportunidades ante el jurado nacional de elecciones además trabajó como sereno de la municipalidad provincial de Trujillo durante las dos gestiones ese dealer de César Acuña yo creo que ya esta es una esta es una alerta no solamente APP todos los partidos tienen que buscar la manera de que cuando vayan voluntariamente porque van voluntariamente nadie lo lleva a la fuerza tenemos que tener cuidado cuidado en que no tengan que no sean terroristas que no sean delincuentes que no sean corruptos hasta las instituciones alcalde porque ha sido trabajador municipal por eso acá esta es una alerta digo y no solamente pasa en la libertad posiblemente pasa en todo el Perú a César Acuña le cuesta reconocer sus errores en su partido político sin embargo la comisión de defensa del congreso citaría su secretario general Luis Valdés y hasta el presidente del jurado nacional de elecciones para que respondan por la filiación del senderista bueno dos preguntas finales no puede señor Acuña decir pues que el jurado nacional de elecciones protege terroristas creo que ahí se excedió y segundo Enzo ¿cómo desafiliar a este senderista? Fue ese APP lo que está preguntando el señor César Acuña ¿cómo lo desafilio? ¿qué responder antes? bueno uno sí se excedió César Acuña al tratar de llevar digamos la expresión de tener una responsabilidad directa o señalar que se está permitiendo la proliferación pues de del terrorismo y por otro lado en el tema en el plano administrativo de hecho APP termina presentando la renuncia del militante pero es observada porque precisamente no ha pasado el debido proceso no ha habido un descargo del militante muy al margen de que tenga el antecedente por terrorismo como te dije como la norma no lo prohíbe entonces hay que ir por el debido proceso y el debido proceso implica un descargo incluso y seguramente la otra persona puede argumentar incluso de decir que de acuerdo al derecho penal se puede reinsertar en la sociedad se le puede acusar incluso como en este caso de un nuevo delito ¿no? en este caso apología al terrorismo pero él puede arruir de que tiene que investigarse para saber si realmente corresponde o no y que no va a competir un delito entonces es un proceso y como no hay una norma que realmente prohíba de manera explícita que no pueden haber militantes con antecedentes de terrorismo o con acusaciones de terrorismo entonces podría alargarse un poco este proceso pero que finalmente se va a dar con causales del partido consideren necesarios y prudentes para finalmente sacar su renuncia correcto entonces la desafiliación tiene que empezar primero en APP sí por supuesto pero no es directamente porque hay un proceso ajá correcto correcto y yo puedo tratar perfecto Enzo quedó clarísimo quedó clarísimo Enzo Elguera ¿lo tenemos ahí? correcto Enzo hay un por justamente no cumplir con eso sí aquí estoy perfecto Enzo te agradezco mucho quedó clarísimo Enzo muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros muchísimas gracias y nada pues vamos a estar también ponernos en contacto en el transcurso de las semanas para ver cómo se mueve todo esto un abrazo fuerte Enzo gracias abrazo por supuesto encantado siempre de estar con ustedes buenas noches muchísimas gracias a ti Enzo Elguera estuvo con nosotros especialista en temas electorales dándonos luces de todo este entuerto en que se ha metido Alianza para el Progreso se supone que era el partido más organizado se suponía que era el partido más sólido más fuerte que todo está bajo control hasta un terruco tenían dentro de esa manera terminamos la semana